En el mes de febrero, Tecno Talleres tiene grandes sorpresas. Una de las sorpresas es que tendremos la Semana del Mecánico, donde podrás tener capacitaciones gratuitas para hacer crecer tu taller y poder ampliar su negocio. Estas capacitaciones van a ser virtuales. En el siguiente link, en la descripción, te brindaremos toda la información. Ahí podrás unirte a los grupos VIP, donde te daremos las indicaciones para participar. Participa en todas las capacitaciones gratuitas que vamos a tener. ¡Gracias!